Bienvenidos a las caballeros, esto es La Fragua Estelar, yo soy el señor Dean, ese es el señor Tony, ya no soy un gusiruz asqueroso, aunque de repente en mi cámara decide, da igual. El de abajo es el tito Java, nuestro patrón económico que no aporta absolutamente nada, pero que nos implica ser el único podcast oficial de Star Wars, y nuestro patrón espiritual, San Yaryar. Esto es el segundo triunvirato de noticias de la semana con las noticias más frescas del universo. ¡Frescas, frescas! Eso, hay que ajustar el timing de eso, ¿eh? Sí, es que da igual. Correcto. En fin, Tony, tres nuevas noticias. Sorpréndeme. Una no te voy a sorprender porque ya la sabías. Vamos a tener un pequeño avance de visions en el Anime Expo Lite. ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el 3 de julio, que es sábado. A las 3 de la tarde, horario del Pacífico. Esto para vosotros son las 12 de la noche. Ese sábado igual no salgo. Eso te iba a decir. Digo, no sé cuáles son tus planes y tampoco sé si esto va a estar abierto en plan stream. Joder, es que sí. Alguien no estará transmitiendo, seguro. Lo estaremos viendo. En caso de... Te invito, y a vosotros también os invito, a que ese día quedemos y lo veamos todos juntitos. Sí. Hacemos un stream en YouTube y lo vemos todos juntitos. Guay. Perfecto. 3 de julio. Visions. Intentaremos encontrar la forma de verlo. A las 12 de la noche. Ajá, ajá. Muy bien, lo dicho. Perfecto. Ya hay ganas de tener un poco más de información de este proyecto. Sí, tío. No ir tan a ciegas. Correcto. Segunda noticia de la semana. Tú sabes que el otro día estuvimos hablando de Emilia Clarke y de la vuelta de Kira al cómic, al menos. Sí. Pues Emilia Clarke dice que ya no sabe absolutamente nada del tema. Eh... Sí. A ver, hace poco estuve en el Happy Sad Confused Podcast y le preguntaron si estuvieron hablando del tema. Eh... Y bueno, hacía la traducción literal. Dice, estoy... Desde todo esto, la vuelta del personaje me hace muy, muy feliz. Me encanta Kira. Realmente la amo. Me encantó solo, me encantó la historia, me encantó la gente, me encantó la experiencia. Eh... Vale, eso no importa nada. No le importa nada, que al final fueron todos colegas, todo súper bien. Pero que en realidad no sabe nada al respecto. Vale, le han preguntado también por el tema de Lando. Eh... Y me extraña... O sea, me extraña la respuesta. Eh... Dice, no me han dicho nada. Absolutamente nada. Pero una serie sobre Lando tiene muchísimo sentido. Dale su propia serie. Sí, es el rollo de... La serie ya está confirmada. O sea, me extraña que tú... No sepas que la serie de solo está... O sea, que la serie de Lando esté confirmada. Y anunciada. Está jugando a generar el caos. No sé. Es sospechoso. No sé si llevamos tanto tiempo haciendo este programa que yo ya empiezo a ver cosas donde no las hay. No lo sé. Puede ser. No, pero a mí sí que me raya la respuesta también. O sea... Sí. Yo creo que es... ¿Cómo llamarlo? Un mini spoiler. Un mini spoiler. Me da la sensación de que está jugando al despiste. Sí. Así que... Primero él no sé nada, absolutamente nada. Y luego... Ajá. Ah, que está bien que Lando tenga una serie. Ah, que... Ah, no, pero es el rollo de... No, sí, sí, claro. Dale una serie, dale una serie. Y es como... La serie ya está anunciada y confirmada. Está trolling. Está trolling. Claro. O sea... Emilia Clarke. ¿Qué está pasando? Está trolleando. Madre de los dragones. ¿Qué está ocurriendo? Make solo to happen. Sí. No va a ocurrir y lo sabes. Tanta pena como temedad como a mí. Pero en fin. Lo dicho. Un poco... Un poco extraño. Sí. Finalmente, para los que os gusta el tema de los libros y tal, la novela de Queen's Hope, la que cierra la trilogía de Padme, ya han puesto la portada, una portada que está bastante bonita, por cierto. Sí. Y han puesto también... Esto lo podéis encontrar en... En StarWars.com... No, ahí no. En Gizmodo. Han puesto un pequeño adelanto de la novela. ¿Vale? O sea, no os lo voy a leer, pero existe. Entonces, si estáis interesados en el asunto, el libro estará disponible en la lengua de Shakespeare el 2 de noviembre. Conociendo cómo están las cosas en España, hasta verano del 2022 mínimo, ni las pedéis. Sí, 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 sí. Tardará muchísimo. En fin. Es lo que hay. Y hasta aquí el segundo triunvirato de noticias de la semana, señor Anzoni. Not bad, not bad. Un poquito de... Un poquito de todo. Sí. Sobre todo, cospirano ya. Es lo que toca. En fin. ¿Qué? ¿Os apuntáis a ver Vision con nosotros? Si, no. No nos aguantáis. Si, no. Estamos abiertos a cualquier tipo de crítica. Esto lo podéis hacer en nuestras plataformas de las redes sociales. En nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Nuestras plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Evox. En nuestro nuevo canal de Telegram. Que podéis encontrar en la descripción aquí. O sea, en la descripción. No podéis encontrar el link. O el enlace. En la descripción del vídeo de YouTube. Y finalmente. Por supuesto. Aquí en nuestro canal de YouTube. Donde pues todo está a través de la fragua estelar. Y podéis suscribiros. Comentarios, etcétera, 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 etcétera. Dale el like. Quitar el like. Hacer lo que os dé la gana. Y con esto un bizcocho. Que la fuerza se acompañe. Fuerza se acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!